Sandra está visitando su huerto, pero aquí no recoge ni tomates ni lechugas, solo energía limpia. Es un huerto solar, una instalación fotovoltaica abierta a la participación de toda la ciudadanía. Un trocito, un panel de esta huerta es mío al poder invertir y bueno, pues así estamos ayudando a que haya energía renovable. Y así, cuanta más energía limpia se produzca, menos electricidad procedente del carbón o del petróleo habrá en nuestra red eléctrica. Ofrecer alternativas a toda esta gente, digamos, que está cansada del tipo de modelo energético que tenemos, tan dependiente en combustibles fósiles. Este huerto solar de Leganés hace apenas unos días que se ha abierto la participación ciudadana y ya ha conseguido 15 socios colaboradores. Toda la energía que se produce aquí de manera limpia se consume bajo nuestros pies. Lo hacen en este taller de coches. Gracias a los socios del huerto solar se evita la emisión a la atmósfera de casi media tonelada de CO2. En este negocio de Vitoria, toda la electricidad que consumen es 100% renovable. Se lo garantiza una cooperativa de energía verde. Sin ánimo de lucro, que se fundamenta en generar energía renovable, que es la que proveeríamos a nuestros consumidores, a nuestros socios consumidores. No cambia ni el contador ni la instalación, solo el origen limpio de la luz. El tema es bastante claro, la opacidad y el oscurantismo con la que funcionan hoy en día las multinacionales, pues bueno, ya deja mucho que desear. Y así se cierra el círculo de la electricidad renovable, desde el sol hasta el enchufe.